Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo juego para dispositivos móviles Como estáis viendo chicos, pues es como, ojo, a ver, ¿dónde bajamos? ¿dónde bajamos? ¿en el supermarket este? ¿o nos esperamos en Odyssey? Vamos a bajar en Odyssey, ¿vale? Este juego es para dispositivos móviles y como veis, pues es como, básicamente es como el PlayerUnknown's Battleground, ¿vale? El clásico juego para ordenadores, pues así es, y esta es mi segunda, ojo, tenemos que bajar ya, esta es mi segunda partida, ¿vale? Así que no tengo ni idea exactamente de cómo funciona el juego, ¿vale? Soy un poquito noob, y para dispositivos móviles, pues a ver, ¿qué os tengo que contar? Evidentemente comparado con los juegos de ordenador y tal, pues no tiene nada que ver, pero sí que, bueno, está suficiente bien hecho, la verdad Bajamos aquí, a ver si tenemos suerte, básicamente chicos, y para quien no sepa de qué van estos juegos, pues es como una especie de... A ver, vamos a pillar, ¿cómo se pilla esto? ¿Cómo se va? A ver, así, vale, loot, no sé, yo no sé qué tengo que pillar, yo sencillamente me acerco, pillo este arma, que vamos a ponernos el arma ya, vale, perfecto Y nos vamos a poner unos pantalones, genial, porque no podemos ir en bolas por el mundo, vale, ¿esto qué es? ¿Esto es un rifle? ¿Esto qué narices es? No lo sé Vamos a subir para arriba, a ver qué tenemos por aquí, pues básicamente chicos, lo que estáis viendo es básicamente, pues eso, ¿no? Caemos, somos diferentes supervivientes y nos tenemos que matar entre nosotros, ¿vale? Esos son como unos juegos del hambre y aquí, pues ya está, básicamente es eso A ver, esto, 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 yo ya no sé qué tengo que pillar, mira, esto es otro arma, una MP5, vamos a ponerle como arma 2, ¿vale? Perfecto Y vamos a pillar todo esto, entonces, ¿cómo pongo accesorios a, digamos, a lo que es el arma? A ver, vale, perfecto, así, bien Bien, 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 madre mía, madre mía, vale, perfecto Entonces ahora, que tenemos ya arma, que por cierto, no sé cómo, eso es para recargar, ¿vale? Y esto, uy, esto es, vale, 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 perdón, perdón Vale, esto es para disparar, a ver, saltamos, madre mía, que noob soy, increíble Pero bueno, de momento chicos, por cierto, aquí hay los jugadores que quedan, que quedan 28, ¿vale? Solo quedamos 28 Vamos a abrir la puerta, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí Esto no sé qué es, sinceramente Yo de momento lo pillo todo y después ya, si nos sobran cosas, pues ya nos olvidamos de eso A ver, madre mía, hay bastantes cosas, ¿eh? Por eso, mira, una Vector, tío Esto es una Vector, bueno, ya tenemos la MP5, no creo que necesite la Vector, ¿no? Y esto, vale, esto nos puede servir, esto sí Vale, perfecto, cuidado que la mochilla se llena bastante rápido, ¿eh? Vale, vamos a pillar la munición, ¿no? Madre mía, madre mía, este tipo de juegos con el dispositivo móvil me lía un poquito, ¿eh? Sinceramente Pero bueno, oh, un chaleco, esto es bueno, esto es bueno Venga, chaleco antivales, perfecto Vale, a ver, ¿cómo estamos del punto? Lol, estamos pedazo de fuera, tío Estamos... ¿para dónde tenemos que ir? Para allá, o sea, en línea recta correr como unos desgraciados tenemos que hacer A ver, no puedo sprintar, representa que estoy sprintando o cómo va el tema No sé cómo va el tema, auto, ah, vale, espérate No, no me deja correr, así Pero solo corro a esto, tío, no entiendo nada A ver, no entiendo, no entiendo cómo irá esto Pero bueno, en cualquier caso, chicos, tenemos que ir para arriba del todo, ¿vale? Porque dentro de un minuto y quince segundos exactamente Se cerrará el círculo donde estamos y podemos morir Y no queremos eso, evidentemente que no Puedo correr muy poco, ¿no? O sea, yo le doy y está, pero muy poco rato, no sé por qué Ahora está más rápido, no entiendo No entiendo cómo funcionará eso Vale, tenemos que ir en esa dirección, ¿eh, chicos? Vale No sé si hay algún de estos de cansancio o algo No veo nada Pero bueno, por cierto Vamos a ver, o sea, sería muy feo que me encontrase a alguien Que por cierto no nos hemos encontrado a nadie aún Y morir el primer minuto, ¿vale? Esto también sería muy lamentable Vamos a ver si tenemos suerte A ver, ¿puedo subir por aquí? Vale, sí, 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 sí Vale, perfecto Vale, pues tenemos que ir en línea recta Porque como estáis viendo en el mapa Tenemos que llegar a ese círculo antes de morir, ¿vale? Así que vamos para allá No estoy viendo a nadie, de momento El mapa es bastante grande y solo quedamos veintitrés Así que... A ver, ¿cómo me cambio el arma, por cierto? ¿Así? Sí ¡Madre mía, madre mía, qué listo soy! Y no puedo apuntar, ¿no entiendo? No, no puedo apuntar Bueno, pues nada Vamos Vamos Corre un poquillo, compañero Quedan veintidós, ¿eh? Atención Y nosotros aún no nos hemos encontrado a nadie Estamos a punto de llegar ya al círculo Así que vamos bien ¡Ojo! La zona se está cerrando Tenemos que llegar rápido No sé cuánto... ¿Sale en el mapa? Sí, sí, sale en la línea del mapa Como en el PlayerUnknown Pues ya puedes correr Ya puedes correr Espabilate, Paul, por favor Corre Corre Eres súper lento, tío Mi muñequito es súper lento Corre, vamos Es que no sé por qué no me deja correr, tío No sé por qué no me deja correr Madre mía Ya ves los problemas que vamos a tener para subir eso Vale, estamos a punto de llegar Estamos... Nos salvamos Si no estamos dentro del círculo O sea, si nos alcanza el círculo azul este que estáis viendo en el mapa Que se está cerrando Pues nos empezará a hacer daño Y podemos morir Y no queremos eso, evidentemente Vale, estamos aquí Perfecto Vale, esta casa queda dentro del círculo Así que cuidadín Cuidadín, cuidadín A ver Vamos a entrar en esta casa ¿Está dentro del círculo? Sí, pero por muy poco Media casa está... No, de hecho la mayoría de la casa está fuera A ver, vamos para allá Hola, buenos días ¿Hay alguien en casa? No, mía, pantalones No sé si hay diferentes niveles de pantalones o algo Ya tenemos, así que no lo necesitamos Vamos a pillar esto Y nos lo vamos a tomar Nos bebemos la bebida Que seguramente nos da algún tipo de escudo Entiendo yo Algún tipo de vida Granadas No creo que las vaya a utilizar, sinceramente Vamos a pillar más vendaje Vale Bien, ya tenemos diez El vendaje entiendo que sirve para Pues eso Si estamos jodidos de vida Pues Podemos Recuperar un poquillo de vida Y Y Esto ¿Esto qué es? A ver Esto ¡Ojo! ¿Me están disparando? ¿Alguien me ha disparado? ¿Alguien? He escuchado disparos ¿Me ha disparado a alguien, tío? No, no Lo habría visto, supongo, ¿no? Lo habría visto Vale, espérate Vamos a pillar esto Esto Vale Ojo, ojo Estoy escuchando disparos Si hay alguien por aquí, ¿eh? Vamos a buscarlo No me ve nadie No me ve nadie, tío ¡Eh! Hay un tío Vamos a por él, chicos Hemos venido aquí a jugar No, pues nos la jugamos Vamos, corre un poquillo Puede ser que corra menos Por el... Por la cantidad de... De cosas que llevo en la mochilla Podría ser Podría ser A este tío Y ya está A ver Con un poquito de suerte ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? Corre un poquillo, por favor Madre mía No entiendo lo de correr ¡Ah! Ahora lo entiendo Vale Ahora lo entiendo Tengo que no darle a la... A... Al joystick, digamos Vale, atención, ¿eh? Esperemos que... No nos... Ojo, va con un lag increíble este tío Va con un lag increíble, tío ¿Pero dónde va a ser así, hermano? Venga Dispara ¿Por qué no he disparado antes? No lo entiendo Madre mía, chaval Primera kill ¡Uh! No sé ni cómo lo he matado A ver, primera kill que nos llevamos ¿Qué tenías, compañero? Mira, esto lo quiero Esto lo quiero Eh... Nos vamos a tomar esto Vale Eh... Y yo no sé qué pillarle, la verdad O sea... Mmm... Mira, este arma Este arma me... Ah, no, es un MP5 Mira, el gorrito El gorrito, sí señor Ahí estamos Vale Esto es una... Vale, una escopeta Eh... Esto no sé... ¿Puedo ponerme? Sí, esto puedo ponerlo Vale Y... Esto... No tengo espacio, tío Pues vamos a tirar cosas Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Esto es para sniper No lo tengo sniper Esto lo puedo poner Perfecto Esto lo dejo Esto es para la vector Todo, ¿no? Vale, perfecto Esto es para la MP5 No, esto es para la MP5 Madre mía, yo me lío con estas cosas, eh Yo me lío Vamos a tirar esto Vamos a tirar... Esto lo podemos poner Perfecto A ver No me deja Ah, porque ya tenemos uno Pues lo dejamos Vale, pues... Yo qué sé, claro Es que no me conozco las cosas aún SMG Esto lo podemos poner Sí, vale Perfecto Bien Vale, guay Eh... Pues nada, chicos Ya lo tenemos Tenemos que volver a movernos Hemos hecho ahí la primera kill Perfecto A ver, así Venga, corremos Y ahora Nos tenemos que volver a mover Solo quedan 13 En la partida Oye, oye Pues no está nada mal, eh No está nada mal Y lo que os digo Para ser un juego de dispositivo móvil Pues tampoco está nada mal Y evidentemente no se puede comparar Con el player or no de ordenador y tal Ni con el Fortnite Ni juegos de plataformas tradicionales Pero Oye, es un primer acercamiento A un juego de este tipo Así que genial A ver Eh... Vamos a ir aquí Uh... Aquí se va a liar, eh Aquí acabará la partida En estas ruinas Que es como una especie de... Como de iglesia, ¿no? O de... Algo así Vale, atención Quedamos 12 Eh... ¿Lo veis? ¿Lo veis a ese tío? Espérate Atención, 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 atención Perfecto, chaval Madre mía Que dos kills que nos hemos llevado Uh... Eh... A ver ¿Qué llevas, compañero? Eh... Esto no nos interesa Me van a meter un tiraco Lo estoy... Lo estoy viendo, eh Lo estoy... Lo estoy viendo Este... Level 2 No sé cuál tenía Pero da igual Yo lo pillo UMP Esto lo pillo Esto es de level 2 ¿Cuál tenía yo? No sé Me pongo este Madre mía Madre mía Madre mía A ver Eh... Esto lo puedo poner No Ah, vale Las cosas Las cosas que me puedo poner Ya me sale O sea, me salen todo Siempre Así que... Perfecto Ojo Esto es level 3, tío Ah, pero está dañado Hmm... Vale, vale, vale A ver, level 2 Level 1 esto Y me faltan zapatos Ojo, ojo Espérate Que no quiero que me revienten ahora No, no Detrás, detrás, detrás Detrás, tío Detrás Oye, tío Pues si vamos súper bien Para ser un manco Como estoy hecho Porque no tengo ni idea De jugar este juego Los controles en shooters Y en cosas así En shooters Y más en tercera persona En dispositivos móviles La verdad que me cuesta Muchísimo, muchísimo Disparar Pero bueno, chicos Ya habéis visto Cómo funciona el juego Es como un PlayerUnknown Battleground clavadísimo Pero, pues adaptado A dispositivos móviles Eh... Lo he encontrado Por Play Store Ya sabéis que subí un juego Eh... Que lo subí en el canal Un gameplay Que no era mío Eh... Hablando de que salía Un juego parecido a este Y creo que este O sea, no es el mismo No es el mismo Pero Eh... Es del mismo estilo Básicamente Así que Bueno, en cualquier caso Chicos Espero que os haya gustado Este gameplay ¿Vale? Eh... Este nuevo juego Sin más Es bastante curioso Que saquen copias Tan exageradas De juegos tan Típicos Como el PlayerUnknown Battleground Pero bueno Curioso que lo sacan En dispositivos móviles Si os ha gustado el vídeo Chicos Agradecería un like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós